Hoy estamos trabajando la ejecución de las maracas, Judy por favor va a tocar el patrón de las maracas con corchillas, 1, 2, 3 y ahora todos, todos hagan así, de y de y de y vamos paulita, de y de y vamos, vamos a lejos, de y de y de y de y de y muy bien Bueno, estamos haciendo un taller de percusión, hoy sábado 7 de julio, entonces cada uno de ustedes va a hacer un patrón rítmico de pares de corcheo, vamos a empezar con la mano derecha Bueno, y aquí nuestro amigo Sebastián va a tocar las maracas, bueno, los demás van a tocar el tambor con esta figura, ta, 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 listo, les marco 4 y empezamos, viene, dice, 1, 2, 3 y Vamos a trabajar el sentido rítmico del pulso Entendido el pulso musical como latidos, regulares, constantes, que nos van a determinar el tiempo, la velocidad Bueno, entonces la percusión se recomienda estudiarla alternadamente con los, con los, con las manos, o sea, con los brazos, ¿sí? ¿Cuál es su mano derecha? Todos, alcen su, ¿cuál es su mano derecha? Muy bien, a ver Alejo, ¿cuál es su mano derecha? Muy bien, Paulita Mano derecha, Marianita, Omar, mano derecha, vamos Sebas, ¿cuál es la mano derecha? No papi, la otra, esa es Todos con esa van a empezar, ¿listo? Yo les marco 4 y vamos a hacer así, mire, tan, 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 alternado, ¿listo? Paren, 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 bueno, y dice, vamos, 4 y dice, 1, 2, 3 y Vamos, vamos, toque, toque Vamos, Sebas Lleven el pulso Llévenlo, llévenle el pulso Ta, 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 ta Hey, parejo, 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 coordinen, 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 chicos Ahora, una vez que ya hemos dominado el pulso, voy a repetirlo Voy a, el primer golpe, miren acá, el primer golpe que hicimos fue esto 1, 2, 3, y así A esto le vamos a llamar el pulso ¿Listo? En la percusión, la vamos a tocar al kernel, o sea, con la derecha Derecha, izquierda, derecha, izquierda Esto fue lo primero que hicimos, ¿se acuerda? 1, 2, 2, 1, 2, 3, y así A esto le vamos a llamar el pulso Este es el punto de partida, porque tiene que ser Unos golpes estables, populares, nostal, y así Haremos eso fue lo primero que vimos ahora, el segundo golpe el segundo patrón rítmico que acabamos de estudiar es la primera división del pulso ya no voy a hacer así sino eso mismo pero más o sea, duplicado esto es la primera división de este pulso miren, un, dos, tres y recuerden que la percusión se toca alternada en este caso y traten de mantener un tempo estable este es el pulso, miren un, dos, tres y no es viernes, no? es el que vimos ahorita voy a repetir el pulso es este un, dos, tres y este es el punto de partida esto fue lo más fácil miren acá todos, miren muy bien una vez que ya hayamos dominado esto pasamos a la primera división del pulso que eso se representa con dos coches o sea bueno, no importa entonces miren escuchen el pulso un, dos, tres y ahora si lo entiendes o sea en un pulso hago dos el tercer el tercer ejercicio consiste en combinar el primero así el primero que hicimos con el segundo o sea esto entonces esa célula rítmica o ese motivo rítmico te va a parecer así miren un, dos, tres y ¿me entienden? sí pero ya con el pulso me queda así 1, 2, 3 traten de mantener una estabilidad rítmica hasta ahí vamos, ese es el tercer golpe, listo? entonces vamos a hacerlo todos ahora vamos a aplicar los ejercicios que yo les he compartido, explicado vamos a ponerlo en práctica entonces la actividad consiste en que usted va a tocar el pulso el pulso musical que consiste en tocar a una velocidad en este caso pues yo les voy a asignar el tempo y ustedes van a tocar con su mano derecha e izquierda este patrón rítmico que le vamos a llamar el pulso ¿me escuchan acá? yo estoy haciendo acá este es el pulso les marco 4 y empiezan a tocar parejito 1, 2, 3 y todos vamos a lejos vamos, vamos con ambas manos lleven orden, 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 orden coordinen chicos bueno, ahora vamos a continuar con la segunda el segundo patrón rítmico que estamos trabajando que es la primera división del pulso que consiste en con ambas manos ahora vamos a hacer D, I, D, I ta, 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 ta estamos aplicando lo que vimos vamos, les marco 4 y dice vamos todos empiezan con la derecha y dice 1, 2, 3 y ta, 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 ta no corran ta, ta, ta ta, ta ta, ta, ta sin correr sin correr alternado manos alternadas D, I, D, I, D, I vamos a utilizar el lenguaje verbal el lenguaje hablado para que se nos facilite tocar y con la voz coordinamos con una sílaba que convencionalmente le vamos a llamar la palabra voy es decir vamos a conjugar el verbo ir en primera persona porque todo esto está relacionado con la motricidad con el motor con el movimiento ¿si? con la motriz entonces voy a marcar 4 y yo voy a hacer el pulso cada vez que yo toque estas figuras con mi voz voy a decir voz perdón voy tiene que coincidir esto se llama coordinar ¿queda claro no? entonces miren 1, 2, 3 no vayan a tocar 1, 2, 3 y voy 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 listo eso quiere decir que cada vez que yo ejecute un golpe o sea voy con mi voz digo voy ¿si? entonces eso se llama coordinar vamos a sincronizar voy a repetirlo 1, 2, 3 y voy 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 pues ahora justamente vamos a aplicar el ejercicio que acabamos de ver es decir el pulso ¿si? empezamos con la mano derecha luego con la izquierda alternado pero con nuestra voz o sea vamos a decir la palabra voy cada vez que toquemos coincide el golpe en el tambor con mi voz con la palabra voy vamos a la voz de 4 y dice vamos 1, 2, 3 y voy 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 diga voy voy ordine vamos voy 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 diga voy 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 sin correr voy 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 y duro voy 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 Ahora vamos a aplicar el patrón que les acabo de explicar ¿En qué consiste? Que vamos a tocar la primera división del pulso Es decir, vamos a utilizar la voz Digamos, con nuestra voz, perdón Vamos a decir la palabra corro Vamos a conjugar el verbo correr en primera persona Y eso mismo coincide con los golpes en el tambor Marco cuatro y hacemos todos con corro Empezamos con la mano derecha Y dice, cuatro Un, dos, tres y Corro, 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 toque Corro, toquelo Corro, 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 corro Hable, diga Corro, 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 corro Corro, corro Corro, 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 corro Lo diga Corro, 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 corro A ver Ahora vamos a hacer la combinación del pulso Es decir, el voy con la primera división del pulso, que es corro. Entonces, ese motivo rítmico me va a parecer así. Un, dos, tres, y voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Es decir, que con mi boca, yo cuando diga el voy, coincide con este golpe. Y cuando diga corro, digo corro. Y todo me va a quedar así. Un, dos, tres, y voy, corro, voy, corro, voy. Miren acá, vamos a alternar la digitación derecha-izquierda, pero repito derecha, miren. Voy, cuando haga el corro es, de, y, o sea, derecha-izquierda, miren. Derecha, luego otra vez, derecha-izquierda, ¿sí? O sea, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Entonces, todo va a quedar así. Un, dos, tres, y voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Ahora vamos a aplicar el tercer ejercicio que les acabé de orientar. En qué consiste, que vamos a combinar el pulso con la primera división del pulso. Es decir, el TUM y con el segundo que es TATA. El primero, el primer pulso le vamos a llamar VOY, ¿sí? Y el segundo, el TATA con corro. Entonces, eso combinado nos va a sonar TAN, TATA, TAN, TATA, TAN, TATA, TAN. Voy a marcarles cuatro y van a decir con la voz VOY, CORRO, VOY, y van a tocar en el tambor. Bueno, y dice, un, dos, tres, y voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. ¡Muy bien, Yudi! Ahora, el siguiente, la siguiente célula rítmica va a consistir en duplicar, o sea, esta es la segunda división del pulso de negra, ¿sí? El primero era así, TAN, 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 y le voy a llamar rapidito miren 1, 2, 3 y rapidito, rapidito, rapidito rapidito, 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 rapidito rapidito, rapidito, rapidito si? si yo combino la primera con este rapidito me va a sonar voy rapidito, voy rapidito, voy lo van escuchando, no? entonces estamos haciendo patrones rítmicos ordenados, vamos a aplicar por hoy vamos a hacer el último patrón es decir, una célula que son pues se representa gráficamente por cuatro semicorcheas yo todavía no les he explicado la notación no, no, pero entiéndanlo así en un pulso vamos a hacer cuatro tiempos ta, 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 ta y a ese ta, 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 ta le vamos a llamar la palabra rapidito si? entonces mire va a ser así 1, 2, 3 y rapidito, rapidito ta, 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 rapidito no vayan a correr pero traten de coordinar viene y dice cuatro y hablan y tocan 1 2 3 y rapidito 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 vamos rapidito 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 como les había comentado papitos mamitas cariñosamente vamos a hacer entre todos el primer ejercicio que yo que elaboramos acá con los chicos que desarrollamos perdón que en qué consiste pues llevar el pulso pero a la vez vamos a hablar vamos a utilizar el lenguaje verbal cada vez que toquemos el tambor alternado con la mano derecha e izquierda vamos a hacer una palabra cuál es vamos a conjugar el verbo ir en primera persona eso quiere decir que cada vez que yo toco voy a decir voy 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 quien determina el tiempo yo en este caso yo voy a ser el metrónomo entendido yo voy a determinar la velocidad vamos vamos todos a la voz de cuatro a la voz de cuatro dice papito lo hacen con su pierna o sea o con palmas con su cuerpo y dice chicos ustedes si tocan con la derecha empezamos todo con la derecha no alternado 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 vamos a la voz de cuatro dice un dos tres y voy 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 que se oigan parejo eso eso pero traten de no alzar los brazos ahí quietecitos quietecitos eso eso voy 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 digan voy 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 muy bien paramos ahora vamos a hacer el segundo ejercicio en que consiste en dividir el pulso es decir el este que estamos haciendo con voy 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 ahora vamos a hacer dos dos tiempos en uno es decir ta 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 este patrón lo vamos a nos va a ayudar el lenguaje verbal con una palabra que le vamos a decir corro es decir vamos a conjugar el verbo correr en primera persona yo marco el pulso o sea este y ustedes allá hacen ta 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 pero pero tienen que agregar la palabra corro corro que coincida cuando yo diga Corro, corro, corro Entendido, ¿no? Nos fuimos Yo voy a llevar el pulso acá En el redoblante Y dice A la voz de cuatro Papi, alejo Y dice Corro, corro, corro Corro, corro Digan corro Y toquen Corro, corro, corro Corro, corro, corro Vamos Corro, corro, corro Corro, corro Corro, corro Corro, corro, corro Yurri hoy Nos trajo estos instrumentos De percusión Se llaman Maracas ¿Sí? Este instrumento Se supone Nunca podemos hablar Así con certeza Porque el pasado Sigue siendo cierto Vienen de las culturas Aborígenes De lo que nosotros Llamamos indígenas Para ellos Todavía Si ustedes ven Los indígenas En la Sierra Nevada En la Sierra Nevada Para ellos Estos instrumentos Los utilizan Para otras funciones Sobre todo Rituales Entonces ellos Bueno Este es un instrumento Que consta De unas semillas Que están Encerradas acá Con Digamos parches De animales Que cazan Y sostenidas Por un tronquito De madera ¿Sí? A esto le llamamos Maracas ¿Sí? Esto lo van a ver En todas las músicas Casi que del mundo Pero bueno Entonces dependiendo Del tamaño Por ejemplo Estas son pequeñitas Se utilizan En la música Llanera ¿Sí? Pero también Las utilizan En el bolero Y en la cumbia También hay músicas Que son grandes Entonces Bueno Entonces miren Para los indígenas Ellos tratan De mandar malificios Ellos hacen Por ejemplo ¿Sí? Pero para nosotros Aplicamos en la música Entonces Voy a hacer un ejemplo Que fue lo que Trabajamos con ellos ¿Sí? Entonces Cuando yo digo Orto 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 Yo voy a tocar Un bolero ¿Sí? En una orquesta De salsa O una orquesta De un bolero Una orquesta Entonces yo nada más Hago esto Miren Un, dos, tres Sin la noche Sin la noche Es asunto de Aquí No de brazos Y no de muñeca Entonces miren Acá La toman aquí Así con los dos deditos Con el dedo pulgar Y dice La tomas aquí Aquí No aquí No aquí No aquí Y entonces Hacemos esto Tan, tan Por fuera Corro Corro Y ahí tenemos Un patrón sencillo Sencillo ¿No? Eso tiene variaciones Pero por ahora Es suficiente Que hagan Tan, 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 tan ¿Listo? Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer el corro Pues en este caso Mamitas y patitos Cosas acá Y en casa Pues hacen esto ¿No? Y llevan a los chicos Miren que esto Está flojito Entonces tiene que tener Cuidado También ayuda mucho Eso no vale mucho ¿Eso no cuesta mucho? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo paro? No, pues no Esto es muy barato ¿Hay maracas con 100? No, no, no sé Pero hay maracas De, no sé 10 mil, 15 mil 20 mil pesos 30 Eso no vale mucho ¿Cómo van a comprar Maracas profesionales? ¿Las 12 maracas? Sí, sí hay maracas Sí Y llevan a los chicos así Este es un instrumento De fricción O sea, de idiófono Que el sonido Lo produce Al soltar Las semillas ¿Sí? Entonces toman a los chicos Y los llevan así Y al tiempo corro Luego le dicen Y trabajan Coordinación motriz ¿Sí? Eso tienen que hacer Ustedes en casa Mamita, ¿no? Porque lo que Con ellos Hay que trabajar Es mucho ritmo Pero desarrollo Rítmico Como oral ¿Sí? Para empezar ¿Qué sería mejor? ¿Un tambor O un tambor? ¿Qué nos recomiendan? Pues ambos Ambos Pero esto Lo tiene todo el mundo En su casa Una tamborita Una tambora ¿Sí? Y esto Esto ayuda mucho ¿La tambora? ¿Sí? ¿La tambora? La tambora Una tambora Así grande Un tamborcito pequeño ¿Sí? Ya en la cumbia Y todo eso Ya es difícil Entonces depende Depende del contexto En el contexto O en la salsa Pero para ellos Es suficiente Que hagan esto ¿Sí? ¿Sí? Por lo Por lo Por lo Por lo Por lo Por lo O aquí ¿Sí? Bueno entonces Vamos Vamos papitos Y chicos Vamos Apliquen La división Del pulso Que es Corro Por Chicos Ustedes Tocan el tambor ¿No? ¿O quieren cambiar? ¿Sí? Bueno pues Toquenlo mamitas ¿Quieren cambiar? ¿Sí? ¿Quieren tocar el tambor? Papitos Bueno Papitos es mamita Y todo O llévenlo 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 Listo Le voy a marcar ¿Quiere tocar? ¿Quiere Claudio? ¿Quiere tocar? ¿Tambor con el ¿Quiere tocar? Sebas Cambien Cambien Bueno Vamos a aplicar La primera división Del pulso Es decir Y con nuestra voz Vamos a A decir La palabra Corro Cada vez que digamos Corro Tocamos en el tambor O en las maracas O en el instrumento De percusión Que tenga Esto se llama Coordinación motriz Todo esto De motricidad Es movimiento Los motores Movimiento Pero ordenado ¿Sí? Entonces mamita Su tarea O papitos Y todos Es que en su casa Ustedes tomen a los chicos Y los Los lleven En Youtube Ustedes tienen internet En su casa Hay un video Que se llama Busca Metrónomo Metrónomo Así De medida Metrónomo Es que mide el tiempo Esos son videos Entonces Tomen el metrónomo A esta velocidad 50 o 60 Pulsaciones Por minutos No lo vayan a hacer rápido Con los chicos No A esta velocidad Mire A esta velocidad Ahí sale el metrónomo O si no lo bajan Esa es una aplicación Que está En todos los celulares ¿Sí? Así Entonces ustedes Tomen los chicos Y llevan primero El pulso Así 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 A esta velocidad ¿Listo? Y luego ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacen Ta 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 Pero entonces Dicen con la boca Corro 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 Ta ta Vamos Les marco cuatro Y dice Un Dos Tres Y Corro 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 Se escuchan? Estamos coordinados? Corro, corro, corro Traten de coordinar